¡Suscríbete al canal! Que no la tengo. Sí, bueno, allá fue que me pasaron lo del apartamento. Marga, una colombiana. ¿La conoces? No. Chica, no, o sea, es como quiera. Me quiero mudar. Es caro y yo tengo allá un niño con mi mamá. Yo les envío dinero. Pero quiero ahorrar y tener algo más seguro también, así que me lo puedo traer conmigo. Así también me puede cuidar, ¿no? Tengo ahí una foto. Mira, esto aquí. Déjame verla. Edward. Eduarcito. Uy, no. Mi mamá se muere. Yo le digo que yo trabajo en un bar. ¿Y tú? ¿Tu familia? No, no. No sé. Un poco. No te pongas triste. ¿Está bien? No se preocupe. Si solo la voy a entretener un minutito. ¿Me puedo sentar? Sí, cómo no. ¿De qué se trata? Bueno. Pues tengo una amiga que está en apuros. ¿Una amiga? Sí. Se enamoró de un terrorista chita y... Bueno, se enredó con él. ¿Puedo fumar? Es que tengo muchas ganas. El zapato es de ella. Sí, bueno. El caso es que... Él volvió hace una semana y... Pues regreso con dos chitas más. Ya van tres chitas. Se le quedaron en la casa. Luego la policía los detuvo. Y bueno, pues claro. Ahora ella está cagada el miedo. Porque... Pues van a pensar que ella es cómplice. ¿No? Total. Que necesito una abogada. ¿Y por qué ha pensado en mí? Bueno. Como usted es feminista, ¿no? Bueno, ¿y qué? Bueno. Que esto es un caso tan claro de machismo. Que yo pensé que... No le entiendo. Su amiga ha cometido un delito. Su único delito fue enamorarse como una idiota y haber tenido miedo. Yo hubiera hecho lo mismo. Estoy segura. Bueno. No doy crédito. Mire. Vamos a ser sinceros. ¿Por quién ha estado llorando usted? ¿Por su amiga? No. 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 No ha sido por ella. ¿Lo ve? ¿No será usted a quien han engañado? Pues sí. A mí también me han engañado. ¿Un terrorista? Se le puede llamar así. Pero no es chiquita. Es de aquí, de San Juan. Mire. Esto no es un consultorio sentimental. Y usted tampoco es una abogada. Usted es una hija de puta. Mire. Váyase ahora o llamo a la policía. ¿Sí? Hola. Soy Lucía. Necesito hablar con usted. No puedo. Salgo ahora de viaje. Tenemos que hablar antes que se vaya. Hay cosas que nos interesan a las dos. Si se refiere Iván, esa cosa ya no me interesa. Entonces, ¿por qué se va con él? Señora, está usted en las nubes. Entre Iván y yo ya no existe nada. Excepto dolor. De todas maneras, voy a verla. Yo sé dónde usted vive. Ni se le ocurra. Lo sé desde hace tiempo. Ni se le ocurra. Llevo dos días recibiendo negativas de todo el mundo. Ya es hora de que yo también diga no. Tengo que ver Iván antes de que se vaya. Voy a ver. Búsqueme en otra parte. A mí déjeme en paz. ¡Suscríbete!